Las alarmas se prendieron en Beta con una caída que tuvo el día de hoy Kate que le impidió terminar la prueba junto a Ricky. Pues esta mientras saltó una rampla parece que se torció el tobillo y se lo lastimó. Pensó que se lo había partido, pero la cosa no pasó a mayores. Igual salió cogiendo de la pista y las especulaciones empezaron. Por su parte, Beta empezó a decir que son unos alados. Jan, Ricky, todos están muy tristes porque pueda pasar lo inesperado y es que pudiera volver a la competencia Sara. Y ninguno de ellos creen que vuelva Sara. Por otra parte, los otros equipos también están especulando que podría volver nuevamente Sara. Y a esta le preguntaron que si volvería el desafío y ella dijo que sí, posiblemente fue, comió unos días a su casa y pueda regresar a la competencia. Incluso hay unos que dicen que ella podría llegar a la final, aunque eso es algo que no lo puedo creer. Lo cierto es que su regreso podría estar en la vista porque Katia se le vio bastante molesta con ese tobillo. ¿Ustedes quieren que vuelva Sara o no? Déjenmelos ahora en los comentarios. ¿Y qué opinan de la prueba de hoy? ¿Qué tal les pareció la victoria de Alfa? Por supuesto, comenten y compartan.